Bueno, voy a hacer una pequeña semblanza de Liliana Yorca, que la verdad que se pasó de Cueta en lo que me envió. Liliana Yorca, abogada, egresada de la Universidad de Mendoza, especializada en legislación patrimonial y protección del patrimonio histórico. Docente universitaria, miembro del ICOMOS, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, filial de Mendoza, miembro del Comité Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, presidente de la Asociación Cultural San Martín de Mendoza, miembro del Consejo Asesor de la Dirección Provincial de Patrimonio de Mendoza, las publicaciones, revista de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, libros publicados, algunos lugares sanmartinianos, ciudad y cercanías, 2013. Bueno, bienvenida Liliana y te escuchamos. Liliana, tiene cerrado el micrófono. Ahí está. Bien, que cuando Alicia nos propone, como coordinadora de las asociaciones culturales sanmartinianas del Instituto, un ciclo de charlas sobre la participación de la mujer en la epopeya de la independencia, concretamente nosotros lo enfocamos a la mujer en la campaña sanmartiniana, y el título que me gustó ponerle fue el de Mujeres Mendozinas, colaboradoras anónimas de la gesta sanmartiniana. Este sería el título, por si querés comenzar, Priscila, con el power. Me pareció... Te lo voy a compartir yo. Bueno. En realidad es ilustrativo, tampoco es... Bien, como les decía que me pareció un justo homenaje elegir a aquellas mujeres que anónimamente, en la mayoría de los casos, u olvidadas en otros, dieron su contribución material y espiritual a la campaña del Ejército de los Andes y la liberación, por lo tanto, de Argentina, de Chile y de Perú. Porque si bien las mujeres se quedaron, el Ejército llevó su sangre y su fe. Entonces, me pareció muy interesante pensar en todas esas mujeres que colaboraron y que no aparecen. Y aclarar que si bien este trabajo apunta a las damas mendocinas, a las mujeres mendocinas, no debemos dejar de recordar que el aporte fue de las mujeres cuyanas. Tanto las sanjuaninas como las puntanas colaboraron muchísimo. Pero bueno, dejo el honor de profundizar ese tema a los sanmartinianos de San Juan y de San Luis. Y yo me voy a abocar fundamentalmente a la participación de las mujeres mendocinas. Siguiente, Priscila. Bueno, vamos a comenzar con las contribuciones materiales que van a hacer las mujeres mendocinas. Desde la consulta de los archivos históricos cuyanos, sabemos que las mujeres de mejor posición económica aportaron alhajas, dinero, esclavos, productos alimenticios. En algunas oportunidades, cuando no pudieron ser directamente aprovechados por las necesidades del momento, fueron intercambiados, o sea, se utilizaron esos elementos, esas contribuciones que se recibieron para intercambiar con otras provincias para obtener otros bienes que eran en ese momento sí muy necesarios para el ejército. Es el caso de San Luis, de Córdoba y de Tucumán, que fueron destino de los lugares, digamos así, que contribuyeron a este intercambio. Y de donde vinieron, por ejemplo, telas, las famosas balletas, que luego fueron abatanadas en el famoso batán de Tejeda, para obtener paños gruesos para la confección de los uniformes y que de esta manera iban a ser apropiados para la rigurosidad del clima de los Andes. También fueron donadas por mujeres cordobesas ponchos y muchas varas de picote, que son todas telas de esa época y con las que se confeccionaron, no es cierto, algunos elementos. Antes de pasar a esta nota que figura en la pantalla, debemos decir un poco que, aunque esto rompa la visión idealizada de virtuosidad que rodeó a todos, algunos hechos, no siempre las contribuciones fueron voluntarias. Es decir, San Martín tuvo la imperiosa necesidad de obtener recursos de la nada, de una forma o de otra. Pero sí, recordar que en la mayoría de los casos solo pudo lograrlo con la intervención de la mujer. Iremos viendo los distintos casos a través del desarrollo de esta charla. Indudablemente que estas contribuciones materiales recayeron fundamentalmente, perdón, los habitantes españoles fueron los que tuvieron que soportar las mayores presiones con contribuciones forzadas, con confiscaciones, por ser precisamente contrarios a la revolución. Entonces, hablando de este tema de las contribuciones materiales, tenemos que muchas mujeres entregaron, por ejemplo, sus esclavos para liberar a sus esposos de esas contribuciones forzadas. Fue el caso de Agustina Correa, que intervino de esta manera, para que su esposo no tuviera que llevar a cabo esas contribuciones que el gobierno le había impuesto. Otras veces las contribuciones eran para liberar del servicio de las armas a algún familiar. Es el caso de Narcisa Miranda, para liberar del servicio de las armas a su hijo, que fue granadero en el regimiento número 11. Muchas veces los pedidos del gobernador intendente no dejaban escapatoria. Esto le sucedió a María Josefa Palacios. Ahora sí, si puedes poner la siguiente, que está un poco así como resumida la nota, que le dirige el gobernador intendente a María Josefa Palacios, en una nota que, como decíamos, está un poco ahí resumida en la pantalla, no dudando que recibirá usted el mayor placer en cooperar por su parte, en sacar del miserable estado de esclavitud a la que la casualidad lo condujo, al jovencito José María que usted posee, era un esclavo, ya porque su patriotismo y demás virtudes que la caracterizan le impulsarán a este servicio, como porque siendo incomparable la satisfacción que reciben las almas sensibles de hacer el bien, querrá disfrutar de ella, y ahí se lo taza a ese esclavo, en un precio mucho más bajo que el que había atasado esta señora. Cuando la humanidad y dignidad del hombre exigen algún sacrificio, es de necesidad que se lo tributemos. Cumpla usted, pues, con este deber sagrado en el poco momento que se le presenta. Es decir, lo presento a esta pequeña nota porque no deja de sorprender el tono persuasivo, pero a la vez respetuoso, que San Martín emplea con esta mujer, poniendo al descubierto su talento y su habilidad en el malejo de la autoridad. Se le dio toda una serie de vueltas, pero usted tiene que entregar el esclavo. De la lista de mujeres, a ver, hay listas de hombres que también, por supuesto, donaron muchos esclavos. Rescaté algunos nombres de mujeres que donaron esclavos, como, por ejemplo, Antonia Cabero, que donó al esclavo Toribio, Micaela Videla al esclavo José, Dominga Santander con cuatro esclavos, María Cecilia Videla, María Petrona Godoy, María José Farreta, Casimira Coria, algunos con cuatro esclavos, otros con dos esclavos. La lista en realidad continúa y son donaciones que, como dijimos, pudieron ser voluntarias, en muchos casos, y lo fueron, o forzosas, como mencionamos también. Pero lo importante es que todos los esclavos donados, del total de los esclavos donados, las dos terceras partes pasaron a integrar, o sea, pasaron al servicio de las armas, concretamente, integrando el batallón de los pardos, y por ello fue tan importante la contribución para el ejército. Recordemos la participación de este batallón en la batalla de Chacabuco, y el lamento de San Martín, al ver cuántos murieron en esa batalla. En otra oportunidad, siendo imperiosa la necesidad de ampliar la maestranza, que estaba ubicada, vamos a aprovechar para ir viendo quizás algunos lugares sanmartinianos, vinculados a la gesta sanmartiniana, que quizás no todos conozcan, pero bueno, la maestranza estaba ubicada en la actual calle Corrientes, de la ciudad de Mendoza, era una verdadera fábrica en la que habían carpinteros, herreros, talabarteros, rienderos, albañiles, pintores, era realmente una fábrica, y inicialmente estuvo en un edificio, pero cuando los requerimientos del ejército fueron llevando a tener que aumentar la producción, el lugar quedó corto, quedó chico. Entonces, San Martín le pide a la propietaria del terreno contiguo, a la maestranza, que diera ese terreno, ese edificio, para la extensión o la ampliación de la maestranza. En un primer momento, la dueña, que era Micaela Espejo, se hace un poco la disimulada, diríamos hoy en día, y finalmente le tuvo que mandar una nota bastante, también con esos tonos propios de San Martín, respetuosos, pero muy fuertes. Y le dijo en estos términos, ya es urgente que usted tenga la bondad de desocupar la casa de su propiedad, que se le pidió a usted por este gobierno para adelantar los trabajos de la maestranza del Estado, mudándose a la que tiene designada el muy ilustre cabildo. O sea, que tampoco era que se la dejaba en la calle, sino que el cabildo le había dado otra propiedad para que ella se trasladara, y sin embargo, no lo había hecho. Este sacrificio que se le exige a usted es análogo a los sentimientos patrióticos que la caracterizan, y convencido este gobierno de esta verdad, espera que en el término de seis días entregará a usted dicha casa al señor comandante de artillería. Entonces, realmente el tono fue terminante, pero siempre dentro de lo respetuoso. Otra forma de colaboración y patriotismo muy importante fue el préstamo de potreros para ubicar la caballada del ejército. Si bien el mayor número de animales, tanto de caballos como de ganado en general, estuvo ubicado en las estancias del manzano, del melocotón, y otras estancias que hoy están ubicadas dentro de la zona del Valle de Uco, indudablemente era necesario tener animales en los lugares cercanos a la ciudad para satisfacer necesidades urgentes de comunicación o simplemente de logística militar. Entonces, era necesario tenerlos cerca. Fueron numerosos los vecinos que colaboraron con potreros cercanos a la zona de la salida de la ciudad, pero entre ellos vamos a destacar un documento de 1816 que menciona a Agustina Gómez que aportó un potrero muy grande en donde se ubicaron 135 caballos. Estos potreros, además de permitir la alimentación de los animales, hacían que estos pudieran estar rápidamente a disposición de todas las necesidades logísticas que se pudieran ir presentando. Ahora sí vamos a lo que estamos viendo en pantalla, un poco lo que tiene que ver con la alimentación del ejército de los Andes. Este aspecto importantísimo de la organización del ejército debe dividirse en dos partes. Por un lado, la alimentación del ejército durante la estadía en Mendoza. Es decir, hasta la partida. Y por otro lado, la alimentación o la manutención para la travesía. Conviene recordar que recién en agosto de 1816 el campo de instrucción empezó a funcionar. Todos hablan de un campo de instrucción o se imaginan un campo de instrucción que estuvo mucho tiempo lleno, mucho tiempo funcionando con precisamente las tareas de preparación, ¿no es cierto?, de los habitantes que se habían alistado en las armas, porque no todos tenían formación militar. Sin embargo, recién en agosto de 1816 empieza a funcionar y a pleno en diciembre de 1816. Recordemos que el ejército parte en enero de 1817. O sea que fue poco el tiempo que realmente este campo estuvo con todos los cuerpos del ejército de los Andes. Durante la primera etapa que decíamos que es la alimentación durante la estadía acá en la provincia, bueno, que hoy es la provincia de Mendoza, corrió bajo la responsabilidad del Estado. Prueba de ello son los documentos emanados del almacén del Estado con los gastos de manutención, gastos por la provisión de víveres, tanto para la ciudad como para los puestos de avanzada. Recordemos que San Martín había puesto en determinados lugares estratégicos que después casi todos coincidieron con los lugares donde fueron los cruces, como en el caso de Uspallata, pequeños cuerpos de avanzada para vigilar y proteger de cualquier movimiento que se pudiera estar dando del otro lado de la cordillera. Mientras estuvo el ejército en este periodo, fue muy importante la colaboración del vecindario. Por lo tanto, la presencia de las mujeres fue decisiva y constante en este momento. Podemos ver la siguiente, bueno, acá por ejemplo, ahí es una recreación de este campo de instrucción para cuando llegan turistas y visitan el campo de instrucción. Se han hecho así este tipo de recreaciones y esta fotografía pertenece a una de esas visitas al campo de instrucción. Las mujeres ayudaron en la preparación de la comida en forma diaria y de todas las maneras posibles. Inclusive, proporcionaron ollas, elaboraron los alimentos, siempre estuvieron presentes. Ya con la puesta en funcionamiento a pleno, como decíamos, del campo de instrucción, se hizo necesario la ubicación de un depósito más cercano al campo de instrucción. Recordemos que los depósitos o las provisiones o el almacén del Estado estaban en la ciudad y ya se hacía difícil el traslado de los alimentos. Entonces, San Martín piensa en la necesidad de instalar un depósito bien cercano al campo de instrucción y para ello contó con la desinteresada colaboración de Mercedes Conil. Mercedes Conil presta el depósito, el terreno, el local, donde se ubicaría a este lugar de almacenamiento de los víveres y aquí en San Martín le agradece por su, en la nota de agradecimiento, habla de su patriotismo y abnegación. En cuanto a la alimentación para el cruce de los Andes, habíamos visto recién ahí algunas fotografías en las que están los alimentos que se fueron preparando y tenemos que por la genialidad del libertador, él determinó la preparación de una comida sintética y comprimida para sus tropas y fue el uso, acá lo vemos colgados las carnes, ¿no es cierto? que se están secando, el uso del charquicán que es una mezcla preparada a base de carne salada secada al sol, molida con grasa y con ají picante, lo que permitió que el soldado llevara en su mochila y en un reducido volumen la provisión para ocho días. A esta mezcla, ya en la cordillera, se le iba a adicionar agua caliente y harina de maíz tostada, esto le daba un alto valor nutritivo, calórico y de gran paladar, es decir, era agradable, no era una comida desagradable. Sabemos que las mujeres trabajaron en la preparación moliendo los granos, la carne y todo lo que fuera necesario, también hemos encontrado documentos que algunas provincias donaron gran cantidad de charqui, como es el caso de San Luis que colaboró con más de 3.500 arrobas de charqui. La alimentación, bueno, luego se completa con los famosos ajos y cebollas, para hombres y animales con el fin de combatir los males de la altura, también la alimentación tenía que ver con, se completó con unas porciones de queso y de agua ardiente. La siguiente, por favor, la colaboración en el vestuario, la colaboración en el vestuario y la maestranza del ejército. Fue muy importante la participación de la mujer en la confección de diversas prendas, del vestuario del ejército. En ocasiones se las entregaban las prendas cortadas, recordemos que en el convento de Santa Catalina y Templo de la Merced funcionó la sastrería del Estado, la sastrería militar, que a partir de junio de 1816, entonces cortaban allí las prendas, se le pidió a los religiosos algunos locales, algunas habitaciones, con mesones, donde los astres cortaban los uniformes, las prendas que tendrían por destino el ejército. Por ello, era necesario luego la colaboración del vecindario, de las mujeres, para la costura. Las mujeres mendocinas respondieron al pedido que le hizo San Martín y colaboraron muchísimo con la costura de, en un primer comienzo, acá las vemos ahí trabajando en este rubro, respondieron, como les digo, al pedido que hizo San Martín y colaboraron en un primer momento con la costura de 167 pantalones que ya estaban cortados en la zafrería militar con destino el batallón número 8, después cosen 364 camisas de gaza también para el cuerpo número 8, posteriormente en julio de 1816 cuando el tiempo apremiaba y los recursos monetarios escaseaban, se repartió entre las señoras del vecindario la confección de chaquetas que habían sido solicitadas por el comandante del regimiento de granaderos a caballo. Sabemos que el pedido de costura de camisas se amplió ya que el intendente del ejército Juan Gregorio Lemos en su relación habla de que se habían repartido 420 camisas entre las vecinas y que habían cortado en diversas casas 500 más y lo curioso es que a la orilla de este documento que se guarda en el archivo en el archivo histórico se había colocado la frase entre comillas que se hagan volando para demostrar realmente la urgencia las prendas llegaron en algunas oportunidades como dijimos por la colaboración del vecindario voluntariamente y otras veces en reemplazo de estas famosas contribuciones forzadas impuestas fundamentalmente a los ciudadanos españoles o a los enemigos de la causa de la revolución fue el caso de Bárbara Vargas que en vez de entregar dinero entregó un gran número de camisas los ofreció como canje y esto fue aceptado como ya expresé queda abierta esta investigación al estudio del aporte generoso de las damas sanjuaninas y puntanas sin embargo a modo de ejemplo podemos mencionar el aporte de las damas sanjuaninas de 238 ponchos 18 ponchillos 16 frazadas 198 pieles de cordero además de monturas caballos y mulas es decir que las mujeres mendocinas colaboraron empeñosamente en la costura de algunos elementos que se le fueron solicitando y también colaboraron con la maestranza esta fábrica que estaba funcionando a pleno y que mencionamos todo lo que había allí de especialidades al servicio del ejército por eso también la misma maestranza hace requerimientos y las mujeres van a colaborar y responder a un pedido que San Martín hace a través del cabildo en febrero de 1816 donde en primer lugar reconoce los servicios de las señoras al beneficio de la patria y solicitando la costura de 1250 bolsas para cartuchos de cañón que indudablemente debían confeccionarse ajustándose estrictamente al modelo que había suministrado el comandante general de artillería esto fue en febrero de 1816 en julio de 1816 los tiempos ya eran muy apremiantes vuelve a pedir nuevamente también que confeccionen mil bolsas más para las balas de cañón este último pedido al parecer no tuvo la misma respuesta en cuanto a velocidad pero yo también puedo decir que quizás era mucho el trabajo que recaía sobre las mujeres pero finalmente el trabajo se terminó se cumplió y a pesar de que hay un reclamo de San Martín al Cabildo dos meses después o sea ya en septiembre de 1816 sabemos por las relaciones de de las almacenes que estas y de la misma maestranza que estas bolsas se confeccionaron así San Martín dice que repitiendo el pedido desde el mes de julio se han repartido al vecindario por medio del muy ilustre Cabildo para su costura 700 camisas de gaza 715 pantalones de valletilla y 200 bolsas de lanilla para cartuchos de cañón yo espero que vuestra señoría se sirva a dictar sus providencias para que cuanto antes se recojan estas especies entregándolas al comisario de guerra y al comandante de artillería lo que era referido a las bolsas para las municiones para los cartuchos de cañón y en la misma parte dice solo esto se aguarda para exigir nuevos repartos o sea que venían más pedidos todavía pendientes ellos se multiplican dice San Martín el tiempo decrece cada día y a este paso la urgencia es incalculable con estas últimas expresiones podemos imaginarnos la ansiedad del libertador que debía estar empujando cada uno de los elementos necesarios para la tropa y con el tiempo jugando en contra cuando estas entregas se fueron concretando vinieron nuevos pedidos de costura hasta ir completando el número que figura en las listas finales y como la urgencia seguía siendo desesperante San Martín tuvo otra idea que fue la de crear una casa correccional es un pedido que dirige al Cabildo de Mendoza en agosto de 1816 diciendo que se fundara una casa correccional donde se alojarían mujeres de vida escandalosa dice la nota o de conducta antisocial merecedoras de alguna reprensión lo que contribuiría a la moralidad pero también a la economía con su trabajo extraemos de ese texto al Cabildo estos términos que en el estado presente de exhaustez de fondos públicos ellas pueden economizar la fábrica de 3.000 vestuarios que se necesitan para el ejército indudablemente el trabajo era mucho la siguiente por favor la colaboración de las monjas del convento de la buena esperanza este convento que nosotros comúnmente mencionamos como las monjas de la compañía de María se instalaron en Mendoza hacia el año 1780 su colegio estaba dedicado a la enseñanza exclusiva para las niñas pero de todas las clases sociales porque asistían tanto niñas y señoritas de la alta sociedad como esclavas o indias adultas fueron grandes colaboradoras de la empresa san martiniana de la documentación consultada podemos decir que ayudaron muchísimo en la confección del vestuario del ejército así sabemos que se solicitó a la priora a la madre perdón a la madre abadeza del monasterio la confección de 75 chaquetas y 75 pantalones de lienzo también al igual que otras órdenes religiosas sus recursos económicos fueron tomados en préstamo por el gobernador intendente todo era necesario para hacer frente a los gastos de la formación del ejército y estos fondos son tomados con el cargo de su oportuna devolución también colaboraron estas mojas con donativos de alimentos y frutas y aquí va la mención también interesante de que en el campo de instrucción un poco para visualizar las cosas que ocurrían en ese campo de instrucción los días domingo y días de fiesta se celebraba misa y se consideraba como un día de descanso para ello se colocaba en el centro mismo del campo de instrucción un altar portátil que estaba cubierto por una tienda de campaña forrada de damasco carmesí que le habían regalado a San Martín desde Inglaterra la misa era celebrada por el capellán castrense José Lorenzo Guiralde o alguno de los capellanes de los cuerpos el ejército se presentaba en perfecto estado de aseo el jefe del día manejaba la parada y los cuerpos formaban frente al altar en columnas cerradas estrechando las distancias presidiendo el acto el general San Martín acompañado de su estado mayor una vez concluida la misa el capellán dirigía a la tropa una especie de plática de unos 30 minutos aproximadamente dirigidas a fomentar las virtudes morales la heroicidad en la defensa de la patria la completa obediencia a las autoridades y superiores este relato lo hago porque las monjas colaboraron las monjas de la compañía de María colaboraron con la confección de los manteles y demás enseres que fueron necesarios para este altar que se instalaba en el campo de instrucción y también confeccionaron los manteles y todo lo que fue necesario para los altares portátiles que se llevaron para el cruce de los Andes de estos últimos surgen detallados de la relación enviada por el encargado de la maestranza Fray Luis Beltrán en enero de 1816 la siguiente por favor bueno el tema de la bandera del ejército de los Andes en realidad la confección de la bandera que acompañaría al ejército de los Andes es un tema que por su importancia y extensión no puede ser objeto de desarrollo en esta charla sin embargo no podemos dejar de mencionar la activa participación de las monjas de la compañía de María en la confección está todo indudablemente acá hay una gran bibliografía sabemos de las patricias mendocinas pero tenemos realmente la certeza y hay documentos probatorios de que las monjas de la compañía de María participaron en la confección de la bandera que acompañaría al ejército los que no conocen Mendoza la foto que se encuentra en la pantalla corresponde al memorial de la bandera del ejército de los Andes está en frente de la casa de gobierno y allí se encuentra esta bandera que tanto defendemos y que últimamente hemos tenido que pelear mucho con las autoridades por el estado de conservación de este sitio volviendo al tema de la compañía de María recordemos que estas monjas impartían clases de costura y de bordado a las niñas a las señoritas de la sociedad por lo tanto estaban plenamente capacitadas perfectamente capacitadas para haber confeccionado la bandera además en vísperas de la partida de San Martín a Chile él dirige una carta a la superiora del monasterio de la compañía de María agradeciendo la participación de sus integrantes en la confección de la bandera y en otras tareas como mencionamos de los altares en favor del ejército y que bueno este es un tema que debe ser objeto de una charla particular vamos a hablar ahora de la colaboración de las mujeres en la sanidad del ejército si bien esto no está documentado no era la prioridad del momento dejar constancia de la figura de la mujer y no es en el área de la sanidad donde mayores constancias podemos encontrar sin embargo sabemos que esta colaboración se brindó y en forma muy generosa en Mendoza existía la época de la fundación en la época hispánica perdón un solo hospital el hospital San Antonio que era atendido por los religiosos betlemitas cuando se fueron incorporando los distintos cuerpos y el ejército fue tomando ya el volumen final indudablemente se hizo necesario ya la instalación de un hospital que atendiera exclusivamente a la tropa de manera que se hizo se creó el hospital militar y se separó del San Antonio para que este quedara exclusivamente para los civiles y el hospital militar en otro lugar para atender como decíamos exclusivamente a la tropa en el libro que la asociación está preparando la asociación san martiniana tenemos varios capítulos dedicados exclusivamente al hospital militar y a su ubicación y documentos muy interesantes que hemos encontrado y que vamos a dar a la luz en ese libro volviendo al tema de la sanidad sabemos que una vez que se formó este hospital militar se convocó a un grupo de mujeres que tenían como tarea preparar el material de curación hilos vendas todo bajo las órdenes del cirujano Juan Isidro Zapata que debió trabajar mucho para enseñarles cómo debían ser preparadas estos elementos la siguiente por favor las mujeres en la guerra de Zapa bueno recordemos que San Martín implementó la conocida por todos guerra de Zapa que se consistió en librar una campaña informativa y psicológica contra los realistas para desorientarlos y confundirlos haciendo circular noticias falsas propagando rumores entregando información apropiada para que llegara a los españoles pero al mismo tiempo recabar de los españoles la información necesaria si bien el cuartel general llamémosle así de esta guerra de Zapa o de espionaje no es cierto estaba en Mendoza donde contaba con varias casas operativas extendió su acción a zonas estratégicas a cargo de vecinos patriotas por un lado pero al mismo tiempo que eran bien vistos por las autoridades españolas por lo cual éstas podían llegar a confiarle algún tipo de secretos creyendo los afectos a la causa española y enemigos de la revolución el objetivo era como dijimos dar datos sobre las armas los planes los movimientos de los realistas en Chile y sabemos de una verdadera red de espías no es cierto de agentes secretos que conocemos con sus alias que figuran en el pago que se le hacía en los gastos reservados o secretos o que también fueron objeto de reconocimientos posteriores como es el famoso caso de Pedro Vargas las postas eran lugares ideales para lograr alguno de los objetivos de la guerra de Zapa y es precisamente el de evitar que circulara información con datos de lo que estaba sucediendo en Mendoza y que llegara a los realistas en Chile pero también para que de lo que pudiera llegar desde Buenos Aires o desde Chile por parte de los espías españoles que también existían y residían en Mendoza algunos autores mencionan a Eulalia Calderón como una de esas agentes pasando información a San Martín enseguida la vamos a ver en particular afortunadamente esta guerra proporcionó muchos beneficios a la gesta sanmartiniana y son muy interesantes las expresiones del mismo jefe español que leemos textualmente mis planes estaban reducidos a continuos cambios y variaciones según las ocurrencias y noticias del enemigo cuyo jefe en Mendoza es astuto para observar mi situación realmente el jefe español se la pasaba moviendo sus efectivos del norte al sur los dividía los juntaba de acuerdo a la información falsa que iba llegando y realmente logró confundirlo en esta valiosa red de espionaje algunos historiadores mencionan como colaboradoras de San Martín a Mercedes Sánchez y ya en Chile y luego en Perú van a encontrarse otras mujeres como en Chile Carmen Ureta y Rafaela Riesco que inclusive fueron condecoradas por los importantes servicios prestados y muchas de ellas víctimas de graves tormentos y prisión por parte de las autoridades españolas la siguiente por favor como dijimos las postas tienen un juego un eje de unión ¿no es cierto? con la guerra de Zapa las postas jalonaban todos los caminos los caminos principales de Mendoza hacia Buenos Aires o hacia Chile o hacia el norte por eso cuando viene San Martín a Mendoza para hacerse cargo de la gobernación intendencia en el año en septiembre de 1814 debió trasladarse por estas humildes postas la primera de ellas fue Coro Corto luego La Dormida Las Catitas El Retamo Rodeo del Medio que fue el último Rodeo del Medio era el último escalón para llegar a la ciudad muchos viajeros han dejado una descripción muy clara sobre el aspecto de estas postas postas que servían y permitían el alojamiento de los viajeros pero que lo importante es que estaban integradas al servicio de mensajería y reglamentadas por la administración de correos a la que pertenecían este fue un trabajo muy importante que hace San Martín de reglamentar el servicio de correos pensemos que por ese lugar pasaban no solamente estos viajeros que pernoctaban y por lo tanto comían y también hablaban y podían ser escuchados entonces realmente las postas eran lugares en donde se podía obtener información o se podía hacer circular alguna información se podía también por las postas como dijimos por su funcionamiento dentro de la administración de correos pasaban las valijas pasaban las cartas por lo tanto todo podía ser vigilado o inclusive no solamente interceptado sino colocar falsa información para que esta circulara por donde San Martín había previsto que debían circular estas postas en la mayoría de los casos estuvieron a cargo de hombres pero también hubieron muchas mujeres que fueron maestras de postas entre ellas Emanuela Santander el trabajo que se debía hacer en las postas era muy fuerte era muy importante mantener los locales donde se hospedaban los viajeros de dirigencias jinetes troperos arrieros que se trasladaban por estos caminos cuidaban los caballos de relevo dirigían a los peones que efectuaban estos trabajos y en la soledad de la pampa eran verdaderos oasis con algunos cultivos alrededor de la casa donde vivía la maestra de postas con su familia la siguiente por favor este es un esbozo de lo que debió haber sido la posta de rodeo del medio que fue el último de los lugares por donde pasó San Martín retomando el tema de las postas habíamos mencionado como maestra de posta a Manuela Santander que colaboró abnegadamente con su esposo Francisco de Borjas en el mantenimiento y funcionamiento de lo que fuera esta posta del retamo y de lo que hoy queda solamente un hito de señalamiento pero no ha subsistido nada en pie en esa posta la de la posta del retamo pernotó San Martín para reponerse del viaje cuando venía como decíamos a hacerse cargo de la gobernación y tendencia y escribió el 6 de septiembre de 1814 su primera carta al cabildo anunciando su llegada otra maestra de posta y de la que recién hicimos alguna referencia fue Eulalia Calderón como expresamos si bien existieron otras mujeres de postas haremos especial referencia a Eulalia Calderón bueno entonces como les dije fue nombrada como maestra de postas el 22 de mayo de 1813 por lo tanto la llegada de San Martín al territorio mendocino tuvo lugar el primer contacto entre ambos y en los sucesivos viajes hacia Buenos Aires y desde Buenos Aires renovaría la vinculación más allá de la participación o no en la guerra de Zapa según algunos autores lo cierto es que fue una mujer patriota y comprometida con la causa americana hay una carta una nota que envía Eulalia a través del sistema de la administración de correos a San Martín ofreciendo dos peones que tenía en la posta por considerarlos muy útiles a la patria en esa nota los ofrece y le pide al decurión de la posta del retamo que es la posta anterior que vaya a buscarlos antes que se vayan a otro lugar los decuriones eran un poco el brazo ejecutor no es cierto en este esquema gubernativo revolucionario quienes ejecutaban las decisiones del gobernador intendente en todo su territorio y que cumplían funciones semejantes a los alcaldes de barrio toda la documentación hallada sobre Eulalia Calderón fue extraída del archivo general de la provincia de Mendoza y dentro del rubro de la administración de correos la posta donde ella estuvo la posta de las catitas fue una antigua posta de carretas troperos y viajeros que Eulalia Calderón atendió durante muchos años y debe su nombre de rodeo a la existencia de una estancia de haciendas en donde se reunían periódicamente los animales para su rejunta desde los campos abiertos la siguiente por favor vamos a considerar el tema ahora de las mujeres que quisieron enrolarse en el ejército algunos historiadores mencionan a mujeres que desearon incorporarse al ejército pero que indudablemente dentro del esquema militar imperante esto no era posible sin embargo se mencionan algunas que intentaron hacerlo entre ellas podemos mencionar a Josefa Tenorio que con encubierta en una identidad masculina trató de ingresar incorporarse lo logró en un primer momento pero luego fue descubierta y el general Laceras la habría autorizado a portar inclusive una bandera era esclava de Gregoria Aguilar y Josefa Tenorio le habría escrito una carta que nosotros no hemos encontrado en la que le pedía que se enrola su enrolamiento en las filas del ejército San Martín al parecer le habría dado una respuesta que no fue precisamente la de enrolarse sino la de darle la libertad porque era esclava pero por su patriotismo y como premio a su a su abnegada entrega otra mujer mencionada como soldada y que acá está aparece ilustrada es Pascuala Meneses que vestida de varón de 19 años se decidió a formar parte del ejército de los Andes para pelear en la independencia contribuyó a que no fuera descubierta rápidamente porque desde niña se ocupó de los trabajos de campo y estaba muy en contacto con arrieros y campesinos y por su manera de hablar y de actuar se pudo ocultar su identidad femenina estaba acostumbrada a vivir en la intemperie viajar a lomo de mula y era muy buena baqueana en la cordillera pero bueno finalmente el general Laceras también la descubre y le ordena cambiar su ropa y regresar la siguiente mujeres en el imaginario popular vamos a hacer referencia a Martina Chapanay que en realidad no se han encontrado documentos en el archivo histórico que puedan o en algún otro lugar que pudieran ser fuente fidedigna para corroborar lo que voy a expresar pero que ha sido objeto de de estudio por algunos autores y por eso la voy a mencionar respecto a sus datos biográficos como les decía no comprobados documentalmente podemos decir que Martina Chapanay era una mujer mestiza hija de una cacique huarpe creo que hay algunos dibujos de que la imagen hija de una cacique huarpe perdón hija de un cacique huarpe que era Ambrosio Chapanay su madre fue una mujer blanca oriunda de San Juan al parecer al morir su madre el padre la entregó a una familia de San Juan que la educó con mucho rigor pero ella se escapó de ese lugar vivió con los indios huarpes y después se transformó en una ladrona asaltante de caminos convivió con un bandido y luego de la confusa muerte de este jefe de su esposo digamos así Martín asume la jefatura de la banda que antes capitaneaba su esposo era de contextura pequeña pero muy habilidosa para hacer galopar a los animales en los arenales fue considerada como una mujer de gran coraje excelente jinete y con un buen manejo del cuchillo pero debemos advertir que la historia y las tradiciones se mezclan en la memoria popular creando un personaje de leyenda al parecer llevaba a los ranchos obsequios fruto de sus andanzas con lo que se ganó el afecto de la gente humilde la imagen siguiente gran conocedora de la laguna de Guanacache y siguiendo con una especie siguiendo con esta especie de leyenda se dice que a la llegada de San Martín a Mendoza Martín dejó su vida de aventuras para colaborar con San Martín como chasqui solía usar vestimenta gaucha con botas de charol y una chaquetilla de oficial que le habría obsequiado el general San Martín como decimos al no poseer documentos que lo corroboren solamente se da como fecha de nacimiento probable el año 1800 con lo cual a la fecha de la partida del ejército era muy joven así que bueno en realidad no se puede corroborar si realmente esto sucedió pero como decíamos en el imaginario popular la figura de Martín es muy fuerte y finalmente para terminar la siguiente por favor mujeres en las que faltó la virtud sanmartiniana o mujeres opositoras por último como decíamos para cerrar diremos que no siempre le fue fácil a San Martín la adhesión de la mujer no siempre sintió el imperativo de sacrificarse por la patria y enemigas de la causa americana ocasionaron grandes dolores de cabeza al gobernador intendente la mujer con sus actes sutiles fue buena amiga o mala enemiga en la guerra y San Martín adoptó con ellas actitudes de prudencia las sospechosas fueron vigiladas y si había motivos se las recluía en algún convento una de ellas fue Manuela Godoy a quien se le siguió un proceso judicial se la encontró culpable y se la condenó como delatora y opositora a la revolución por ser mujer el gobernador intendente de Cuyo la libera de ir a la cárcel pero bueno se le embarcan todos sus bienes se le aplica también una multa importante otra mujer estrechamente vigilada por los de Curiones fue Mercedes Mora esposa del español Vicente Gustamante que en varias oportunidades expresó en forma pública su oposición a la causa americana y ocasionó muchos trastornos también es el mismo caso de María del Rosario Espíndola que terminó en un monasterio por su tenaz oposición a la revolución sus hijas quedaron en libertad porque San Martín consideró que no podían verse afectadas por la falla de su madre en sus memorias o la Sábal menciona una chacarera de Mendoza a la que se le inició un sumario por hablar en contra de la patria y a quien se la sobreselló a cambio de que entregara unas cuantas docenas de zapallos que el ejército necesitaba otra mujer que le dio muchos dolores de cabeza fue Teresa Varas que por su conducta fue sumariada y se decide enviarla a San Luis donde tenía familias esta orden se da en diciembre de 1814 se la remite custodiada a San Luis pero unos meses después se fuga el teniente gobernador de San Luis le informa de esta situación a San Martín a los pocos meses es vuelta a recuperar es capturada y San Martín pide que se la remita a Mendoza para ser enjuiciada en otra oportunidad se ordena la detención de Petrón Alaso para que comparezca ante el comandante del fuerte de San Carlos para que declare su participación en unas cartas que fueron halladas en su poder que indudablemente contenían importante información o sospechosa información en realidad en Perú y en Chile hay casos de mujeres también que se opusieron a la causa de la revolución que están muy bien documentadas bueno para finalizar bueno con lo que hemos visto las mujeres puyanas contribuyeron de las formas más diversas pero es indudable que las que más dieron dieron a sus hijos y a sus maridos a la hora de partir las mujeres se quedan el ejército como dijimos lleva su sangre y su fe el trabajo de sus manos y la angustia de su espera muchas gracias increíble Liliana increíble gracias un placer gracias bueno espero que le haya interesado y bueno que en algún momento puedan estar en Mendoza y hacerles un recorrido por los lugares sanmartinianos algunos que hemos mencionado acá como la maestranza el memorial el monasterio de la compañía de María la sastrería militar muchas gracias Liliana la verdad que un placer un placer escucharla con un montón de datos creo que novedosos para muchos muy ilustrativos sobre la participación de las mujeres claramente enfocado a donde iba a dirigir a este tipo de conferencias no sé si alguien quiere hacer alguna 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 pregunta alguna acotación antes de despedirla Liliana entendemos que hubo algunos problemas de conexión con el Zoom sí Antonio argentino el micrófono se ha silenciado pregunta que quiero hacerle a la doctora Yorca estuve recientemente en San Luis y en una villa serrana bueno no me interesa acerca de allí hay una localidad serrana también que se llama Carpintería un nombre muy sugestivo yo pregunté y a ver los guías y con gente de la zona y con eso fui recorrer muy este la recorrí muy este someramente digamos digamos y me dijeron todos que esa se debía al nombre porque allí se hacían carruajes y se había iniciado ya en la época de la lucha por la independencia y que se hacían carruajes para las fuerzas del ejército de los antes yo no sé qué grado de verosimilitud tiene eso por eso quería y el nombre me llamó incluso en en la plaza principal hay un carruaje antiguo de la época pero bueno yo no sé qué grado de verosimilitud tiene eso por eso dado que estamos hablando de Cuyo de toda la colaboración que prestaron las fuerzas Cuyana digamos así quería saber qué grado de verosimilitud de certeza tiene puede tener eso si se puede saber bueno en realidad lo que le puedo responder es que indudablemente esa fábrica debió existir porque era el medio de transporte del momento era lo único que existía no es cierto en toda la documentación que nosotros estamos manejando como les dije porque estamos preparando un libro bastante completo sobre la previa de la partida del ejército de los Andes tenemos constancia de transportes en carretas no es cierto de todos los elementos ya sea como intercambio por ejemplo el aguardiente iba para San Luis para San Juan y de cambio venían las valletas las telas los ponchos las monturas fueron realmente elementos de movilidad para el intercambio pero no fueron construidas específicamente no es cierto para satisfacer necesidades del ejército sino que la mayoría de ellos pertenecían a particulares inclusive se cobraba el flete hay un documento muy interesante acá en Mendoza del gremio de los troperos es decir todos los que se encargaban de trasladar mercaderías hacia Buenos Aires y de Buenos Aires a Mendoza en las que donaron lo que le correspondía percibir como proporcional de lo que se había obtenido por el viaje al ejército es decir en definitiva no cobrar por el traslado de la mercadería esos documentos si existen es decir de los gremios de los troperos de los carreteros pero no realmente no fueron esas carretas o esos medios de transporte construidos específicamente para el ejército estaban en manos particulares se ponían en algunos casos gratuitamente al servicio del gobierno otras veces cobrando flete o menos de lo que debía cobrarse inclusive hacían los viajes en tiempos increíbles ¿no es cierto? pero en realidad no tenemos ninguna documentación que diga en algún momento que fue realmente ese el lugar que gustó esa colaboración pero sí que fueron usados como medio para transportar todo lo que llegaba a Mendoza o que de Mendoza se enviaba es muy curioso no sé si todavía tengo un poquito de tiempo contar que en una oportunidad San Martín envía una carga de aguardiente a San Juan todo en botijas para que éstas después se vendieran en San Juan y se enviaran telas o el dinero para solventar los gastos del ejército esto fue apenas asumida San Martín como gobernador intendente a los dos años encuentro bueno a los dos años de la gobernación intendencia de San Martín encuentro un documento en el que pide que por favor las tinajas que envió en tal año a San Juan y que nunca fueron devueltas que por favor que las manden porque las necesitan o sea se pueden imaginar todas las cosas que tenía en la cabeza un candado que se pidió prestado que por favor lo devuelvan la tijera para tu zar que está en la estancia de tal lugar que pase al otro sea realmente un genio un genio en todo así que bueno no sé si le habré dado respuesta a su pregunta estoy muy agradecido y muy conforme con la explicación que usted me ha dado a mí me queda la sensación de que eso es más una super una superchería vamos a decir es decir una cuestión de este de los guías de la zona para darle lustre a esa ciudad yo no como usted dice no tengo certeza ni hay documentación que la acredite por eso le agradezco porque estaba en una duda existencial en realidad acá en Mendoza todos quieren tener una silla donde estuvo sentada San Martín así que no me extraña que puedan decir claro por eso el nombre carpintería bueno por supuesto construían este carruajes pero no necesariamente fueron para para el ejército de los andes exactamente bueno ha sido una exposición muy valiosa muy interesante y he aprendido mucho muchas gracias mario de insibia para mí que era una consulta en definitiva algo escuché de una anotación de gastos me parece pero no no escuché más el libro del santo de la espada si menciona mis recuerdos las anotaciones de San Martín en el Prumerillo es realmente cierto existían otras fuentes escritas del propio San Martín con relación a ese tema del ejército de los andes y el Prumerillo bueno yo desgraciadamente justo tengo mucho tránsito en mi casa en la puerta de mi casa y no lo termino de escuchar a ver por lo que más o menos pareciera escuché entendí que en el usted hace referencia a la obra de Ricardo Rojas en la que consta o hace referencia al detalle que San Martín llevaba de todos los movimientos de gastos algo así ¿no es cierto? creo que era es lo que alcancé a escuchar sí indudablemente es súper interesante yo les les aconsejo que lo lean está en la colección de documentos para la historia del libertador pero aparte acá en Mendoza en el archivo están los libros copiadores de la correspondencia de San Martín que son pequeñas esquelas que a lo mejor son tres renglones que dice paguele al proveedor de carnes tres reales o vaya al candado que pidió para la estancia del melocotón todo está en ese libro copiador que es como un libro borrador ¿no es cierto? que llevaba San Martín es decir está todo documentado en todo hay numerosas carpetas en la que podemos sacar todos los detalles de por ejemplo la relación de gastos del almacén del estado la relación de elementos que se utilizaron se elaboraron en la maestranza de la fábrica de pólvora de todos los establecimientos que conformaron ¿no es cierto? este rubro tan importante para la formación del ejército así que en realidad discúlpeme no he podido escucharlo todo pero si está todo muy documentado y es muy interesante leerla leer estos libros copiadores porque es de lo cotidiano de lo chiquito de lo como esta referencia que le comenté de las vasijas que no se las devolvieron le habían pasado dos años y él se acordaba que no se las habían devuelto se imaginan con el tráfico de carretas y de tropas y sin embargo lo tenía muy presente pero realmente lo demás no lo escuché no le puedo responder bien discúlpeme Mario gracias disculpe no Liliana yo creo que si dejamos te van a preguntar hasta las 10 de la noche porque sabes un montón y lo transmitís muy bien gracias yo quiero agradecerte nuevamente agradecerte la presponición que pusiste cuando te pedí que nos acompañás en este ciclo y enseguida aceptaste y me parece tan importante que en este ciclo de charlas también se vea representado la gente las mujeres u hombres de las asociaciones de todo el país porque justamente nosotros tenemos un trabajo federal por eso es tan tan lindo escuchar las voces de las distintas provincias de nuestro país así que yo agradecida a vos en lo personal y agradecerle bueno a todos los que nos acompañaron esta noche y bueno bueno la agradecida soy yo y en nombre de la asociación cultural san martiniana de mendoza este también el agradecimiento por habernos permitido participar y hacerles llegar en nuestro humilde aporte y bueno y los esperamos acá en mendoza para hacerles un récord los lugares san martinianos en directo muchas gracias a todos por la paciencia de escucharme en enero me tienen ahí así que lo prometido deuda así que me van a tener que llevar a ver es un mes bien san martiniano bien gracias un cariño a todos los despido que tengan ustedes todas buenas noches y para aquellos felices pascuas de resurrección de resurrección para todos muchas gracias 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 gracias